Mira, me sorprende que el Ministerio Público solamente haya apelado contra Víctor Díaz Rúa y Corra Pitaluga. Eso denota una persecución tenaz contra el ingeniero Víctor Díaz Rúa, sin razón. Además, el Ministerio Público hoy anunciaba al señor Camacho con bombo y platino de que hemos mejorado en el índice de corrupción, entonces no hemos mejorado nada, porque parece que hay preferencia en esta persecución penal. O sea, sí perseguimos a uno y no perseguimos a los otros. No consideramos que haya sido una apelación justa, sino una apelación parcializada y dirigida. Eso manda malas señales en cuanto al Ministerio Público. En el día de hoy estamos depositando nuestros recursos de apelación. Nosotros entendemos que fue una sentencia totalmente infundada, una sentencia que no tuvo base legal, especialmente porque el cargo principal que se le imputaba al ingeniero Víctor Díaz Rúa era el soborno. Y evidentemente, si no hay soborno, no puede haber enriquecimiento ilícito.